hola qué onda cómo están hoy vamos a jugar clash royale y pues sí como están viendo hice un mod y me voy a cambiar el mazo porque no quiero tener un mazo de presiones con la aplicación que les dije de happy mod bueno entonces vamos a empezar bueno vamos a ver un poco ya 105 mil monedas me da el viejo un clon alquera miciélagos ecluta gealer peca lápida espíritu de fuego horda de viejas coraza digo chosa de bárbaros espíritu de hielo el peca perfil de bárbaro en la no 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 ¡Gracias!